¿Qué? ¿Se cortó el vivo? Sí, güey. ¡La madre! Esos errores no puede haber, güey. Te voy a pedir mucho, güey. ¡Bien! ¡Cargirón de 3, de 3, de 3, de 3, de 3, de 3, de 3! ¡Nada! ¡Buena penetración! ¡Canastón de Cargirón! Sí, siempre tiene ese pasito a lo de Inovili sobre usted. Pasito Tuntún. Franjo Bascur, Paul de Cargirón. ¡Pues pase, Matías de Debeo, pero camina! ¡Pues pase, Matías de Maris! ¡Pues pase, Matías de Debeo, todo! ¡B Rodrigo Contreras nada! Va el lanzamiento Bruno Contreras. Va a traer el sándwich para acá, pues, para todos. ¡Ay, Jason! Ya cambié cara. Ay, invítanme hoy, tengo hambre. Va, Matías Acevedo. ¡Ay, camarógrafo! Matías Acevedo. Bafraño Bajur de tres. Nada, no se comió el amague. Harold. Carlos Girón al contragolpe. Dos puntos más para los Iberians. Canasta. Canasta, Rom. Pomalca. Toda la noche, triples. El buen, nuestro buen amigo Hurtado. Gianfranco. ¡Nada! Se le quedó, pero recupera su rebote. Marcador, 46 para los Iberians, 43 para el club Unión de Arica. Hurtado, no, de tres. ¡Falló! Carl Girón con el rebote. Va, va. No se espera ese pase, Gianfranco. Bruno Contreras. Flotadora. Nada. Eber no sube, contarle no invitara. No terminara, gobernador. No terminara, gobernador. ¿Qué pasó? Minuto, ¿no? Minuto, minuto. Minuto, pedido por el club Unión. Y'all ready for this? Minuto, pedido por el club Unión de Arica. Me falta poco para la gran final. San Marcos versus La Cruz de Iquique. Esta transmisión viene gracias a... Ahí están los especiadores. A Dentus. A La Ford. A Samsung. A Huawei. Y, como no, nuestro gran oficiador, Bocadito Saludzi. Gracias, Bocadito Saludzi. Lo mejor de la ciudad. Gianfranco con el balón. Carl Girón del tres. Carl Girón del tres. El tres. El tres. El tres. El tres. Y en sexto. ¿Has visto la de Carl que hizo? Bueno. Su clutch. Matías Aceveo. Qué buen número que usa Matías Aceveo. Flotadora. Nada. Guau. De Matías Aceveo. A ver, tú no tienes que hacer la similaquita. Claro, güey. Exotopos. Juntos. Juntos. Y, como. ¿Qué es? Un parco. Y, como. Un parco. Y, como. ¡Triple! 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 ¡Triplazo! ¡Toda la noche! ¡All the night! ¡Triple! ¡Triple! ¡Vimos que entrenar! ¡Devuelve el triple! ¡52 a 48! ¡A favor de los Iberian! ¡Mal pase de Franjo! ¡Gianfranco con otro golpe! ¡Wow! ¡Sin embargo no ingresó en la canasta! ¡Triple! ¡Triple! ¡Gianfranco! ¿Qué dice Hiapu? ¿Mete o no mete la primera canasta? ¡Ejecidio! ¡A dos! ¡Fianfranco! ¡Bien! ¡Ingrasó! ¡Cincuenta y tres a cuarenta y ocho es el marcador! ¡Y mete la segunda canasta! ¡Seis de ventaja para los Iberian! ¡Nos informan! ¡Calientito! ¡Primicia! ¡Primicia! ¡Gol de Chile! ¡Dos a cero! ¡Chile contra Perú! ¡Calquirón! ¡Fanio Bascur! ¡Fanio Bascur! ¡Fanio Bascur! ¡Hurtado de tres! ¡De tres! ¡De tres! ¡De tres! ¡De tres! ¡Toda la noche! ¡Toda la noche! ¿Ya cuántos triples va? ¿Nueve? ¡Ocho! ¡Nueve triples! Creo que tiene nuestro amigo Hurtado, ¿ah? Bueno, ¿ah? Vamos a estar fichándolo. ¡Card! Que no se quiere quedar atrás con los triples. ¡Guau! ¡Cincuenta y seis! Para los Iberian. ¡Cincuenta y tres! Para el Club Unión de Arica. ¡Venga! ¡Va Carl! ¿Falla o no falla? ¡Como el Carl! ¿Falla o no falla, Carl? La primera falla. La primera falla, dice nuestro buen amigo. Ya, pues vamos a ver. ¡Card con el lanzamiento! ¡Viene a callar bocas! ¡Card con el... ¡Y nada! ¡Falló la segunda! ¡Ah! Matias Cebedo de tres, de tres, de tres, de tres. ¡Nada! Pero recupera el balón. Club Unión Arica. ¿Falla o la verdad? ¡Nada! No se comió la finta. Ah, Harold. Cuatro puntos de ventaja. ¡Buen pase! El buen cabezón. Flanjo, Flanjo. Flanjo Vascur, hermano del guachi. Buen, el pivoteo camina. Yo vi primeros pasos. Ahí tenemos. El buen Evertaipe en el tiro libre. Lanza, lanza. Oh. Oh. ¡Ametió! Minuto. Minuto. 59 balos Iberian, 54 para... La mesa tiene un sal. Tenemos en la mesa, al presidente de la liga, de izquierda a derecha, tenemos al presidente de la liga, al güey, la enfoca, puede ser camarógrafo, por favor, yo pedí camarógrafo con buena trayectoria y experiencia, con buena trayectoria y experiencia. ¿Cómo se pudieron, pues? ¿Verdad? ¿Verdad? De izquierda a derecha en la mesa, no hay idea. ¿Qué pasó? De izquierda está en la mesa, no hay idea. No se supondía. De izquierda está en la mesa. Bueno, tenemos en mesa el presidente de la liga, Steve Hill Paredes. Luego sigue Timón Y al lado Pumba Y el buen Jeremy Bruno Contreras La flotadora Paso cero Este camarógrafo Gustavo de 3 Toda la noche Debe ser su décimo triple Que buen Que buen triplero Pedro Cano con Hanol Hanol ingresa Se lo vuelve Pedro Cano Pedro Cano Pedro Cano Franjo Bascur Ever Taipei Matías Acevedo Matías Acevedo Matías Acevedo Canastón 63 a 58 Es el marcador Se mantiene la ventaja El 5 Balón para Los Iberians Queda 28 con 7 Llegó el buen Juan Ampuero Después lo ha dado Después lo ha dado Le dio Le dio Franjo Bascur Solo Solo Franjo Su hermano te va a matar Si ves eso Juan Gil Calgirón Quedan 8 segundos 8 segundos 1 gotera Gianfranco No salió a lanzar 4 segundos 3 segundos No puede lanzar Ahora si van a lanzar Gianfranco No Acabo el tercer periodo 63 a 58 Ahora viene el buen Ever Taipei Por favor ponchelo Habla 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 Cheda Este señor Sensual Qué cosa Que cosa ¿Qué cosa? Oye ¿Qué cosa? Leoda ¿Eh tú? Leoda Ha Ha Su ¿Qué falta? Little Habla Habla Chugar Chugar Tomale ¡Cher! Gracias ¿Puedo ¿Puedo Comí? Mira Vea ¿Qué tal ¿Qué tal Y afuera acá viene. Solo en putaca acá, con lo mismo. Justo para él, ¿no viste? Que ya se va al retiro ya. También es dulce. Dos de manitos. Yo soy la más generación. Aquí se encierra. Pulseras para básquet. ¿Pulseras para el básquet? Sí. ¿Para qué? No entiendo. Al mar también. Al mar fue una patata de misis. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso? Oye, si que hay denuncios, ¿no? ¿No se dice? No sé. Yo me he puesto ahí a defender. ¿Están demunciados? ¿Están demunciados? No. Obvio. Yo no he demunciado. Yo he ido a defender. Yo he ido a sacar a los chibones. Acercamiento a la cámara, está muy lejos. Un poco más. Quédense. ¿Quién? ¡Un triple! Club de la unión de Arica. Cargirón, Cargirón. Eurostep, nada. Pau. Abajo. Arroyo. Karol Uno colteras Primera distancia Nada, agarra el balón de uno colteras Pedrito Caro Pedrito Caro Que lanza un ladrillo Ese tiro viene gracias a las villeras Max Gustavo, toda la noche Falló Va a haber algo Se recupera, que buen pase Pedrito Caro Poniendo la basura en su sitio Camarola ¿Quiénes todavía está ahí? Evertype Franjo Vascur Lanza Nada Pedrito gana el rebote Quedan ocho minutos por jugarse Ya se viene la gran final San Marcos Versus La Cruz de Iquique Agarra el balón Agarra el balón Gianfranco Está encendido Está encendido Está encendido Está encendido Con el balón Ya lo vio Número veinticuatro Se anima a lanzar de tres Nada Seis puntos de ventaja Para el club Siberians Roba el balón Roba el balón Franjo Ya le ha robado varias veces FAU Canasta No va a cobrar FAU No va a cobrar FAU Tres a cero Nos están goleando los chilenos Papá Tres a cero Uno Contreras 24 Va Franjo Perder el balón Matías Acevedo Minuto Minuto Bueno este Por favor Yapú Se viene la noticia Una noticia Una noticia Tres a cero Tres a cero